No, no parece que no Moria, acá estamos en el forestal Ya mira Hoy día vinimos a ver moda, tendencia Ropa de invierno Formas de vestir Oye ya, pero no íbamos a ver a las cabezas chicas Pero mira wey, es lo que nos encontramos No puedo creerlo No puedo creer One Direction Mira como se dice esto Entre Emo, Pokemon, Punky Oye, pero esto es todos los fines de semana Todos los fines de semana Todos se juntan patéticamente a escuchar Estas canciones de Watshoshiba Oye que mala onda Porque igual las cabezas chicas Tienen derecho Si, tienen derecho, yo escucho a este tipo Wey, ni me arrepiento, toda la vida Ay wey, que eso Por supuesto ahora yo no tengo 18 Ni 16 años, por favor, ahora tengo 21 Y ahora vamos a conocer Esto es gente